Hola de nuevo, esperamos que se encuentren muy bien. Este viernes es el día de nuestra siguiente sesión en la cual escucharemos la presentación Economías Solidarias, el BDS como herramienta de presión contra el apartheid, la ocupación y el genocidio, la cual está a cargo de la licenciada Ana Rosa Moreno Aguilar, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De igual manera, como platicábamos recién, entre su trayectoria, muy destacada por cierto, se encuentra que este año se cumplen 10 años de su coordinación del movimiento Boycott, Desinversiones, Sanciones en México, en este caso, un movimiento sin duda muy importante para nuestro país, no solo por lo que pasa en Palestina, sino por lo que ha pasado antes y lo que puede pasar después. Y es una forma de involucrarnos o de llamarnos a involucrarnos como sociedad. Asimismo, durante cinco años, fue corresponsal en la cooperativa de información llamada Desacato Info, la cual se ubica en Florianápolis, Brasil. Ana, otra vez muchas gracias por haber aceptado participar con esta presentación. Es un gusto, es un placer, y te cedo la palabra para que nos hables sobre BDES. Hola, muchas gracias Isaac, y muchas gracias también por brindarnos este espacio para seguir hablando de Palestina y sobre todo de las acciones que podemos llevar a cabo. Es muy importante esta charla porque nuestro principal objetivo es hablarles de solidaridad económica y cómo esto es una herramienta muy importante que tenemos la población civil ante la no respuesta de nuestros gobiernos, el abuso de los empleadores, el robo y la explotación de los recursos naturales. Es una herramienta que nos ayuda a defendernos y de alguna forma seguir luchando por las causas justas. Y entonces, en esta ocasión, nuestra ponencia se va a enfocar más en lo que es el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando? Y también cómo se pueden vincular a esto. Entonces, primero que nada, es importante hablar de solidaridad económica. ¿Y qué es esto, no? Entonces, esto se refiere a la capacidad de las personas y comunidades para lograr juntas, para trabajar juntas y para lograr objetivos económicos comunes, como la justicia social y la equidad. Entonces, aquí vemos que tanto el boicot como la disrupción económica son herramientas que están siendo utilizadas para promover la solidaridad económica, especialmente en situaciones donde se busca cambiar prácticas o políticas que se consideran injustas o dañinas. También es importante considerar en esto las posibles consecuencias que pueden haber y debe de tener también como un plan, ¿no? ¿De qué podemos hacer ante esto? Por ejemplo, lo que buscamos es hacer esta presión tanto a los gobiernos y a las empresas, pero ¿qué pasa cuando se cierra una empresa, no? Cuando logra cerrarla, cuando logra sacarla de los territorios, pensar en alternativas para que los empleados que pierden este trabajo no salgan afectadas. Entonces, pues uno de los ejemplos de solidaridad económica que tenemos muy fuerte en este momento, pues es el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones. A través de esto estamos tratando de presionar al gobierno israelí para que cumpla con el derecho internacional y respete los derechos humanos de los palestinos. También tenemos otros ejemplos como es el boicot a empresas por la explotación o porque dañan al medio ambiente. Además del boicot, existe la otra herramienta que son las disrupciones económicas y esto es hacer acciones más escaladas a través de huelgas, a través de bloqueos, de ocupaciones de espacios económicos. Y pues tanto para el boicot como para las disrupciones económicas tenemos que tener en cuenta pues cuál es el objetivo del boicot y de la disrupción económica. O sea, ¿qué estamos buscando? Como les había comentado, a través del BDS presiona a Israel, pero cuando hacemos un boicot hacia una empresa, una fábrica, un restaurante, es que estamos buscando mejores condiciones laborales, mejores salarios, 40 horas de trabajo. Y también la otra cuestión es quiénes son las personas que están afectadas. En este caso, pues son los empleados. Buscar planes para minimizar los efectos negativos en las personas inocentes y sobre todo garantizar que las acciones sean efectivas y sostenibles. O sea, que el boicot o la disrupción económica que estamos aplicando contra ciertos entes debe ser efectivo, pero sobre todo sostenible. Cuando nosotros hacemos un llamado al boicot para que, por ejemplo, Puma deje de financiar o de dar los uniformes a la selección israelí, pues lo que queremos una es que cumpla, que realmente rompa ese contrato y que sirva de ejemplo para otras empresas de lo que puede pasar si están apoyando un régimen que es genocida. También hay que hablar de esto, ¿no? O sea, los objetivos de los boicots y las disrupciones dependen mucho del contexto. Entonces, estos son algunos ejemplos. Presionar a empresas o gobiernos para que cambien sus políticas o prácticas dañinas. Apoyar a grupos o comunidades marginadas u oprimidas. Promover la justicia social y económica. Y sobre todo, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en las prácticas económicas. Existen también, hay que hablar de qué tipos de boicots existen. Está el boicot de consumo. Este tiene que ver con evitar comprar productos o servicios de una empresa o país específico. Está el boicot de inversión. Nosotros les llamamos desinversiones, que es retirar las inversiones o evitar invertir en empresas o proyectos específicos. Y el boicot de trabajo, huelgas o paros laborales para presionar a los empleadores y a los gobiernos. Como ya habíamos mencionado con las disrupciones económicas, pues están los bloqueos o ocupaciones de espacios económicas. Esto lo hacemos a través de cierres de carreteras, cuando evitamos que en los puertos lleguen los buques que llevan armamentos hacia Israel. Cuando evitamos que entren a las, que las personas entren a las plazas comerciales donde están las marcas que están financiando, pero que también son cómplices. O también justamente cuando los británicos entran a las fábricas de armamento de la Elbit System y paran las producciones, las huelgas o paros laborales. Cuando el sindicato de Starbucks se fue a huelga, porque ellos hicieron una publicación a favor de Palestina y el jefe, el dueño de la empresa Starbucks, los sancionó y entonces ellos empezaron a hacer huelgas y paros. También lo mismo pasó con Google. Los empresarios que no quisieron ser parte de esta creación de tecnología militar que también se ocupa, pues también hicieron paros, al final fueron despedidos, protestas y manifestaciones en lugares económicos claves, pues es básicamente lo que hemos estado haciendo, ¿no? Manifestarnos dos, tres veces al mes, parando las avenidas importantes para que la gente, para visibilizar, pero también para que la gente se entere qué está pasando y qué pueden hacer al respecto. Gracias. Hay que ver, pues, que se debe de hacer una investigación y una planificación. ¿Por qué estamos decidiendo que cierta empresa va a ser motivo de boicot? Regresando otra vez al ejemplo de boicot, desinversiones y sanciones, lo que hace el movimiento es hacer una investigación de cuál es la complicidad de esta empresa, ya sea aportando dinero, aportando infraestructura. Y entonces, a través de esto se va a planificar cómo se van a llevar a cabo las acciones. Hay que hacer movilización y concientización. Ya hicimos la investigación, ya hicimos la planificación. Ahora es momento de llevar toda esta información a los consumidores, que son las personas que toman las decisiones de compra y que de alguna forma su dinero va a parar a toda esta maquinaria de guerra. Hay que hacer las acciones directas, o sea, la disrupción económica. Y al final se hace una evaluación y un seguimiento. Es decir, o sea, qué hicimos, qué nos salió bien, qué no nos funcionó, cómo podemos seguir avanzando. Y pues lo más importante es considerar que estas son acciones no violentas y que se respetan los derechos humanos. Y lo más importante es conseguir y tener el apoyo de la comunidad y de las organizaciones aliadas para aumentar el impacto y la sostenibilidad del boicot. En el caso del BDS nos hemos dado cuenta que todas las luchas se conectan, desde los campesinos en Colombia, los pueblos mapuches en Chile, las personas en Argentina, las favelas en Brasil. Entonces nos damos cuenta que todas las luchas se conectan y de alguna forma nos coordinamos para llevar a cabo las campañas y generar más presión. Aquí hay un ejemplo de boicot exitoso, que es el boicot que se hizo a la par en Sudáfrica. En Sudáfrica, varias organizaciones y gobiernos empezaron a hacer campañas de boicot, pero sobre todo de sanciones y de embargo. Entonces el boicot incluyó el boicot de productos sudafricanos como frutas y vinos, desinversión de empresas que operaban en Sudáfrica y también sanciones económicas y embargos. Entonces este boicot tuvo bastante fuerza y la presión ayudó para que los gobiernos sudafricanos negociaran con el Congreso Nacional Africano y los grupos anti apartheid y también la liberación de Nelson Mandela y pues ya todo este proceso que llevó para que se terminara este sistema de apartheid que había sobre Sudáfrica. Tenemos otros ejemplos de boicots exitosos como el boicot de Montgomery. Este fue un boicot de autobuses liderado por Martin Luther King en Alabama y logró terminar con la segregación racial en los autobuses de la ciudad. También se aplicó un boicot a Nestlé en los 70s. Este fue un boicot global por su marketing agresivo de fórmula infantil en países en desarrollo, lo que llevó a que esta empresa cambiara sus prácticas. También hubo una desinversión en la industria de los combustibles fósiles y este fue un movimiento global para desinvertir en empresas de combustibles fósiles y promover energías renovables para combatir en el cambio climático, especialmente contra la empresa Chevron. También está el BDS. También una huelga de mujeres islandesas que logró cambios significativos en la igualdad de género y derechos de las mujeres. El boicot a productos de la empresa Chiquita Brands. Este fue un boicot contra la empresa Chiquita Brands por sus prácticas laborales y ambientales en América Latina. La desinversión en la industria del tabaco, que fue también un movimiento muy importante para desinvertir en empresas de tabaco y promover la salud pública. Ahora vamos a hablar más a fondo de lo que es el boicot de inversiones y sanciones. Primero que nada, pues es importante hablar que esto tiene su primer antecedente, es un antecedente de un año antes, pero es muy significativo, que es cuando la campaña Palestina para el boicot académico y cultura de Israel, el 6 de julio del 2004, lanza un primer llamado a no consumir productos que son fabricados dentro de los territorios ilegales. Esto es porque el régimen israelí se ha negado a la NACBA, o sea, a todo este despojo sistemático de la comunidad palestina, que solamente, que además del despojo de las tierras, pues es el genocidio, el cambio de nombres de los pueblos, e ir destruyendo cada una de las comunidades. También habla de la ocupación militar y colonización, que es lo que estamos viendo, ¿no? Que Israel, para poder ser lo que es, pues ha estado ocupando cada uno de los territorios, pero esto lo hace a través y con ayuda del ejército. Entonces, y la colonización sobre Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, Jerusalén Oriental, y Gaza, y pues actualmente estamos viendo que Gaza está siendo bombardeada, y esto es parte de un proceso de limpieza étnica que empezó hace 76 años. Y entonces, pues no es casualidad esta violencia desmedida sobre la población de Gaza, pero también al mismo tiempo el acecho de las comunidades que se encuentran en Cisjordania y en Jerusalén. Y también se hace este llamado por este sistema arraigado de discriminación racial y de segregación contra los ciudadanos palestinos de Israel, y que esto de alguna forma se asemeja bastante a lo que se vivió en el apartheid sudafricano. Entonces, esto fue un llamado, pues fue un primer llamado a no consumir los productos fabricados dentro de los territorios ilegales, pero también fue un llamado a los académicos y a los estudiantes de todo el mundo para que no aceptaran las becas o no las buscaran becas hacia universidades israelíes, y también no aceptaran estos intercambios o estas colaboraciones culturales que a veces se llegan a hacer. Entonces, para el otro año, el BDS agarra más fuerza y se lanza un llamado mucho más grande. Esto se hace a través de 170 organizaciones que hacen este llamado a las organizaciones de las... Perdón. Ah, se hace este llamado. Son 170 organizaciones y lo que buscan es hacer llamados de boicot, pero es un llamado a todos los ciudadanos del mundo, a los gobiernos, a las empresas, e incluso también a la comunidad israelí, que para apoyar esta demanda por el bien de la justicia y una paz verdadera. Hay que aclarar algo muy importante, que el BDS no tiene medidas punitivas. Y tampoco son violentas. Entonces, estas medidas lo que hacen es presionar, como hacer estos pellizquitos de ir quitando dinero, ir quitando alianza, ir quitando reconocimiento para que Israel cumpla con sus obligaciones, tanto la de reconocer el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación y también a que acate en su totalidad todas las resoluciones que han salido de la ONU y que esto implica el fin de la ocupación, la colonización de todas y cada una de las tierras árabes, el desmantelamiento del muro y, sobre todo, que se protege y que se promueva el derecho al retorno de las familias palestinas. Esto es algo que es muy importante también mencionar, mencionar, perdón, que está estipulado por la resolución 194 de las Naciones Unidas. También es importante mencionar que la campaña de boicotes, inversiones y sanciones se inserta en una larga lucha por la autodeterminación del Estado de Derecho y la responsabilidad democrática. Es un mecanismo de la cual se sirven los individuos cuando los gobiernos no están haciendo nada y también es una herramienta que se utiliza no para castigar, sino para promover el cumplimiento del derecho internacional. Y entonces esto emite un mensaje, que no van a ser aceptadas las violaciones de los derechos humanos y que también como ciudadanos del mundo responsables, pues no vamos a apoyar esto, no lo vamos a financiar y, sobre todo, no lo vamos a legitimar. Entonces también hay otra cosa que es importante mencionar es que se le tacha al BDS como una campaña de discriminación y antisemitismo, pero pues no tiene nada que ver porque el boicot, las desinversiones, sobre todo el boicot y las desinversiones, se dan contra instituciones y empresas que apoyan las políticas racistas y de genocidio del ente israelí. Y otra cosa es que también cuando empezaron estas migraciones hacia Palestina se estuvo promoviendo un boicot hacia la mano de obra palestina y hacia los productos palestinos. Se supone que hoy en día esto es ilegal, pero pues sí hay empresas que siguen manteniendo esas políticas de no vamos a contratar comunidad palestina, pero si las vamos a contratar, pues van a ser las peores condiciones laborales, jornadas muy extenuantes, salario mísero. Y entonces pues ellos empezaron el boicot. Entonces, yo entiendo el BDS como tres tareas que podemos hacer juntes, ya sea desde el individualismo o desde la colectividad. Entonces, como ya mencionamos en las primeras diapositivas, el boicot tiene que ver con no consumir productos y no hacer uso de los servicios que están financiando y que están dando la infraestructura al régimen israelí. Y entonces al principio, cuando se lanzó el primer llamado del PACBI, lo que hicieron fue eso, ¿no? Vamos a hacer el llamado a no consumir los productos que están siendo fabricados dentro de los territorios ocupados. Esto fue como una parte, como un primer momento territorial dentro de Palestina y después se fueron dando cuenta a través de estudios y de investigaciones que habían empresas externas que estaban, pues, apoyando. Entonces, ya a partir del 2005, ya hacen una lista más grande y también se demuestra cuál es la complicidad de cada una de las empresas, ¿no? Y aquí tenemos una tablita de las campañas que actualmente estamos llevando y cómo funciona, ¿no? Desde el boicot de consumo estratégico que básicamente ahí es no consumas estos productos, no uses estos servicios. O sea, aquí tenemos una aseguradora que da dinero a los bancos israelíes para que estos bancos, a través de préstamos o créditos que se les otorgan a los israelíes, les ayudan a construir más viviendas, o sea, colonización. Y ya tenemos marcas como HP, como Puma, Puma ya mencionamos algo sobre eso. También tenemos los objetivos de desinversión que lo vamos a explicar más adelante, que es esto, ¿no? Sacar el dinero de ahí. Tenemos objetivos de presión, no boicot, porque, por ejemplo, nos ayudamos mucho de las plataformas de Google y tal vez de meta, bueno, no tal vez, o sea, ocupamos meta para poder difundir todo nuestro trabajo. También están las de boicot de consumo espontáneo o son boicots orgánicos y estos son llamados que hace la comunidad civil que se están apoyando porque de alguna forma sí están generando un impacto, sí les están generando pérdidas y lo que hacen las empresas es o salirse de Israel o dejar de estar apoyando con dinero. También existe, además del boicot económico, también existe el boicot académico que, como ya se mencionó, pues es no permitir estos intercambios culturales, estas colaboraciones, que los estudiantes no busquen las becas, también pedir a las instituciones que rompan los vínculos, los acuerdos que tienen con ciertas universidades que están apoyando el genocidio o la limpieza étnica o la ocupación o la apartheid a través de desarrollo de tecnología, pero también a través de tecnología militar, perdón, pero a través de desarrollo de saberes de represión. Por ejemplo, la teñón desarrolla la tecnología de errores militares teledirigidos y bulldozers militarizados a control remoto que se utilizan para demoler las viviendas palestinas. En la Universidad de Tel Aviv, ella es la responsable de la doctrina de ajilla, que es el uso de la fuerza desproporcionada contra la infraestructura civil y, de hecho, lo estamos viendo en este momento, en este año de continuación de genocidio sobre la Franja de Gaza, que ya prácticamente más del 80% de la infraestructura en la Franja está totalmente destruida. No hay hospitales, ya no hay escuelas, ya no hay zonas seguras. Con respecto al conteo de víctimas de personas asesinadas, pues se hablan de 41 mil, pero recientemente se lanzó un informe, el informe Lancet, y habla de 180 mil víctimas, de las cuales pues gran porcentaje son infancias y son mujeres, ¿no? Y precisamente infancias sin mujeres para que de alguna forma cortar este crecimiento poblacional que tienen los palestinos. Entonces, eso es como provocar el daño más fuerte que le puedas hacer para que este no se pueda levantar de alguna forma para quebrarle la dignidad. La Universidad Hebrea tiene, esta universidad tiene programas, o sea, tiene programas desde becas a quienes estudian, a quienes hacen el servicio militar, pero también dan unas becas internacionales que es como un llamado a los estudiantes judíes de todo el mundo para que vengan a estudiar y ya estando en la carrera les explican que pueden como que de alguna forma socializar o adaptarse o sentir esa conexión con su tierra a través de hacer el servicio militar. Después está el boicot cultural que también es una de las acciones que podemos hacer desde nuestros territorios que básicamente es hacer este llamado tanto a los artistas nacionales de no buscar residencias, no buscar intercambios, no buscar becas, pero también a artistas que son como más del entretenimiento de no viajar a Israel, no aceptar esas invitaciones porque de alguna forma están haciendo como que este lavado de imagen de que Israel se presenta como el estado más progresista, todos los colores y feminista y verde y así, ¿no? Entonces, este es un llamado que nosotras hacemos, sí hemos tenido bastantes victorias, se me olvidó comentar que en el boicot académico aquí en México pues desde el año pasado empezó como que haber más movilización de estudiantes, se replicaron los campamentos como en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos como que uno de los objetivos principales de de sus llamados eran que las instituciones dejaran de financiar proyectos militares y en el caso de México es pedirle a las universidades que se romperan estos acuerdos o vínculos que tienen entonces se hizo se hicieron los campamentos se replicaron en varias universidades tanto de la Ciudad de México como en otros estados y logramos tener una victoria que fue que el CIDE sí logró romper un convenio con la Universidad de Tel Aviv y pues ya es momento de hablar de las de las desinversiones ¿no? y estas las pueden llevar a cabo los los inversores pero también hay que pero también algo muy importante ¿no? porque creemos que que solamente los inversionistas los que toman las decisiones de a dónde vamos a meter nuestros dineros o qué vamos a hacer con este dinero que tenemos o sea pensamos que solamente es tarea de ellos pero pues también como activistas también somos inversores aunque lo hacemos en como que en pequeñas cantidades de dinero pero pues también podemos tener un impacto ¿por qué? porque por ejemplo cuando nosotros o nosotres estamos pensando qué vamos a hacer con nuestro fondo de pensión o o dónde vamos a contratar un seguro entonces ahí nuestro dinero se coloca en una cartera de valores entonces este podemos dejar de ocupar servicios de bancos como HCBC Scotiabank Scotiabank tenía inversiones en esta empresa militar el Big Systems y entonces también a través de la presión que se hizo de sacar el dinero del banco pues se logró que que de poco a poquito fuera sacando todas sus inversiones de esta empresa y entonces también por ejemplo este cuestionar no o sea qué hacen las universidades con el dinero que se paga de las matrículas a dónde lo llevan o también cuestionar a si alguien por aquí profesa alguna religión qué hacen nuestras iglesias con ese dinero y también a los sindicatos no dónde también este ponen ese dinero entonces pues las desinversiones tanto los los empresarios como nosotros podemos llevarlas a cabo entonces una de las cosas más importante es que la primera razón por la cual estamos pidiendo las desinversiones o se hacen las desinversiones es para evitar que es para evitar ser responsable de un delito las empresas venden acciones y bonos y cuando los y entonces muchas veces nuestro dinero va a parar a estas empresas militares que que ocupan este dinero para seguir desarrollando tecnología para seguir comprando armamento para seguir como que pagando toda esta propaganda que tienen de que pues ellos son las víctimas y que solamente quieren vivir en paz y que no sé qué entonces este lo que buscamos es que nuestro dinero no se manche de sangre que que de alguna forma nosotras no seamos cómplices de este genocidio de esta ocupación militar de este sistema de segregación que están viviendo en palestina y pues ya viene la la última tarea que son las sanciones y esta las deben aplicar los estados cree hay algo muy curioso no o sea la razón por la cual no se le ha aplicado sanciones a israel es porque le están tratando como si fuera un estado cualquiera y no están tomando en cuenta pues todo pues ya todo lo el desmarre que está haciendo sobre la franja de Gaza y sobre toda Palestina entonces es deber moral de los presidentes de quienes sustentan el poder aplicar sanciones desde un embargo militar desde sabes que vamos a romper estos tratados internacionales o como el caso de Petro el presidente de Colombia que dijo yo ya no les voy a vender carbón para que sigan como que moviendo toda esta maquinaria no entonces estas son las sanciones que los gobiernos de verdad tomen esta responsabilidad de sancionar a israel de aplicarle todo el peso de la ley para que deje de hacer esto pero pues también nosotros tenemos algo en parte ahí porque somos quienes votamos quienes podemos cuestionar a nuestras autoridades también ejercer presión entonces pues al final como que todo está vinculado y algo muy importante es que de verdad el BDS funciona o sea se han tenido victorias muy importantes desde empresas que cierran sus fábricas desde empresas que sacan su dinero desde universidades que rompen vínculos desde artistas que no quieren tocar en israel tuvimos el caso de un dj mexicano al cual le aplicamos un llamado primero es un llamado comentarle qué es lo que está pasando y pues cuál debería ser su decisión no nos hizo caso se fue israel y de alguna momento y como no nos hizo caso le aplicamos la campaña de boicot este señor se va a israel y se da cuenta de lo que realmente está pasando y decide ya no volver a tener relaciones con djs israelíes entonces al final esto la el bds funciona hay bastantes victorias y algo que a mí me llama mucho la atención estas dos este plantillas me las robé de una página de instagram que se llama let's talk palestine y entonces esta es una frase que se me hizo muy importante no se puede vivir de la muerte entonces cuando este dinero se ocupa cuando israel está asesinando gente para poder tener el estado que quiere tener porque le sirve este por la cuestión geopolítica geostratégica todos los las rutas comerciales pasan por ahí los oleoductos los gaseoductos pues al final están viviendo de la muerte también este a veces se preguntan nos nosotras nosotros como bds tenemos una lista no de cuáles son las empresas que tienen una implicación directa no pero pues también hay empresas que bajita la mano siendo partes de grandes corporativos pues también están dando dinero a todo esto no entonces pues hay varias formas de involucrarse no una pues es apoyar a sus movimientos locales también hay información en la página oficial del bds también hay una aplicación que se llama no tens que tú escaneas el producto y te dice si tiene una campaña de boicot o si está vinculada y pues ya hay otras hay otros perfiles y entonces pues a todo esto no pensando desde méxico no porque nos debería de importar esto esto tiene que ver porque una primero por solidaridad no hay otra frase que leí por ahí que dice hoy es tu vecino mañana puede ser tu casa y pues realmente no no hay que esperarnos al mañana porque es algo que estamos viviendo como ya les había comentado cuando las luchas se conectan al final son las mismas empresas las que están financiando todo el despojo de la tierra del agua las desapariciones forzadas crímenes crímenes de estado crímenes del de los grupos del narco entonces al final todo está conectado y son las mismas personas las que están lucrando con todo esto no entonces las luchas se conectan y pues y pues también hablar de esto no la colonización el apartheid y el genocidio son rentables así como israel recibe todo este apoyo todo este financiamiento todo este lavado de imagen pues esto esto lo ocupa lo prueba y lo y lo ofrece o sea ya ofrece armas saberes de represión caladas contra el pueblo palestino aprobadas contra el pueblo palestino garantiza esa efectividad y se los compra a los gobiernos pero generalmente son los gobiernos corruptos autoritarios quienes los compra en este caso méxico y ya entonces nos damos cuenta con esto de los saberes de la represión no justamente este en estas marchas últimas marchas la del 26 de octubre la del 26 de septiembre 28 de septiembre y 2 de octubre pues si nos dimos cuenta de de cómo la policía ya cada vez está más armada tiene nuevas formas de reprimir también como como estas 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 técnicas de represión pues se se replican no se replican tanto en palestina tanto en eeuu contra los migrantes contra ay no perdón perdón entonces estamos viendo cómo se replican estas técnicas de represión en palestina en méxico en eeuu en eeuu en chile en la india en alemania contra los activistas pero palestinos entonces las mismas técnicas el mismo gas lacrimógeno la forma en cómo encapsulan a los manifestantes en cómo las intimidan eh lo que ya les había comentado no el uso del gas lacrimógeno que es el mismo que ocupan en las marchas feministas especialmente en la frontera contra las olas migrantes en palestina contra las comunidades que se están negando al despojo de sus comunidades también hay que saber que pues se intercambian o venden estos saberes de represión no el la idea de que el pueblo es como enemigo que los países ya no tienen que cuidarse de los agentes externos sino de los internos y esto lo vemos también en cómo el gobierno acciona contra los movimientos sociales en méxico desde mantenerlos espiados y controlados desde el asesinato hacia los periodistas la desaparición de los activistas el tema de pegasus que está súper escuchado se sabe que méxico es el país que más ha consumido pegasus que sí lo compró el gobierno lo utilizaron instituciones migratorias y que con el gobierno de lópez obrador dijo que ya nos iba a espiar a nadie que no iba a haber pájaros en los cables algo así dijo pero qué pasa que vuelven a comprar pegasus lo compra la marina y justamente en los momentos donde hay más intervenciones a teléfonos es cuando el ejército está cometiendo más crímenes contra el pueblo o cuando se están haciendo estos estas investigamientos y estas investigaciones o seguimientos sobre los crímenes que han perpetrado no por ejemplo el caso de ayotzinapa el tema de la casa blanca de la esposa enrique peña nieto y así también es importante mencionar el tema del muro no que empresas israelíes como la el bit system la rafael security systems golán group g4s pues son las empresas que están donando dando es toda esta tecnología de militarización de las fronteras no y entonces lo que hace tienen aparatos muy pues muy innovadores no que detectan movimientos sonido calor hay empresas que cobran por cada detenido migrante en la frontera y pues también no quien está quien le está dando el entrenamiento a la patrulla fronteriza de eeuu y que es lo mismo que se está llevando también a la frontera sur con méxico no al final pues si pagamos el muro y también este hablar de esta industria de este parque industrial global advance que está en arizona sonora que básicamente es un es un es una zona donde muchas empresas especialmente israelíes buscan buscan integrarse al programa donde pues también están probando tecnología militar sobre terreno contra migrantes mexicanos centroamericanos los prueban en campo y los venden a otros países que también tienen temas con las fronteras no y pues también es como un arma de doble filo porque pues son mexicanos quienes están trabajando en esas fábricas mal pagados explotados pero al mismo tiempo se prueba con ellos entonces sí es importante mencionar todo esto y regresando otra vez al tema de economías solidarias pues tener en cuenta esto no que el bds pues se sale de un de un sale de un llamado de la población civil palestina ya sabemos cuáles son las formas en las que podemos vincularnos a través del boicot a través de la disrupción económica qué podemos qué podemos lograr con esto no o sea cómo cómo vamos a llevar las campañas cómo vamos a llevar la presión que sí está teniendo frutos porque justamente el estado de israel lo empieza a criminalizar ya hemos visto cómo la policía alemán ha actuado contra los manifestantes este propalestinos en en estados en estados unidos y en canadá está prohibido el bds y especialmente tienen una prohibición muy fuerte hacia les estudiantes para que no se vinculen en argentina y en españa se han llevado procesos judiciales legales contra activistas que han hecho estos llamados y pues aquí en méxico nos han o sea además de que han expuesto nuestros nombres nuestras caras ubicaciones trabajo y todo pues nos tachan de terroristas y de antisémitas cuando sabemos que realmente no lo es no entonces pues justamente o sea si nos están tachando de esto es porque de verdad la campaña está dando frutos es una amenaza si se está viendo la presión si están generando pérdidas en la economía de los israelíes que apoyan el régimen pero sobre todo que también hemos visto como muchas empresas para evitar estas campañas de boicot o están vendiendo acciones o se están cambiando de nombre o simplemente ya no están diciendo nada para que no sean objetivos de boicot al contrario Ana muchas gracias por por tu muy pertinente intervención sobre el movimiento bds hay desde luego que varios comentarios y preguntas que hacer y de una vez aprovecho para hacerlo al inicio de la presentación nos decías que el bds es un ejemplo de solidaridad económica esto significa que hay otros movimientos similares que a lo mejor no forman parte de bds que no son bds lo que también promueven este tipo de acciones claro que sí de hecho este por eso justamente lo que había explicado de que la solidaridad económica viene de las comunidades viene de las dos de las de la sociedad civil organizada que hacen estas acciones campañas de boicot y disrupción económica y que depende mucho el objetivo de acuerdo al contexto por ejemplo en puebla lo hemos visto estos pueblos que se están organizando organizando contra la bonafón que han cerrado la la fábrica de forma desde primero desde una forma simbólica y después de otra forma tan este de otra forma tan directa este también el tema cuando este este señor Toledo en Oaxaca empezó a regalar tamales para que mcdonalds no entrada a la a las comunidades y sobre todo como que no no fuera de alguna forma sacando a la competencia y esas son esos son ejemplos de solidaridad solidaridad económica el bds es uno de ellos que en este momento tiene como que tanto auge por lo que está pasando entonces si hay organizaciones hay pueblos organizados hay comunidades que se están levantando en contra de estas empresas pero también contra los gobiernos que les están aplastando claro pues sí es algo muy muy bonito que esta solidaridad traspase la cuestión palestina y que se ha reflejado en muchos ámbitos en muchos otros problemas lugares del mundo porque pues al final es se lucha por causas humanas sociales y no como muchas veces lo pintan por por un asunto nacional porque la cuestión palestina es más que una cuestión nacional una pregunta que también tenía era obviamente que hay que hay productos y servicios que podemos boicotear y que de hecho han sido boicoteados algunos de los que mencionaste si no es que todos son transnacionales por ejemplo coca cola puma samsung que no son de empresas mexicanas entonces por ejemplo aquí me surge una duda de si hay alguna empresa mexicana ya sea de productos servicios que también haya que boicotear que tenga un vínculo directo aparte de hay dos empresas hay dos empresas o sea además de cemex que como también ya a estas alturas ya sabemos que cemex por un tiempo proporcionó el cemento y el hormigón para la construcción del muro los asentamientos y los retenes militares se le hizo una campaña de boicot a través primero de llamados siempre primero es un llamado una invitación a no ser parte de esta complicidad no el muro fue declarado ilegal por la corte internacional de justicia en el 2006 y también esa fue la razón por la cual se hizo el llamado más fuerte al bds porque a israel le valió cemex tuvo mucho que ver con eso pero también hay otra empresa que se dedica a la producción de suministro de agua por goteo para las plantaciones lo que ya les había comentado no que hay empresas que para evitar las campañas de boicot lo que hacen es vender las acciones entonces hay una empresa israelí que nació en un kibbut que se llama netafín entonces pues está esta creencia no o sea los sionistas dicen es que nosotros hicimos florecer el el desierto no pues para empezar en palestina si hay vegetación hay olivos hay nopales hay plantas especialmente la amapola que la hemos visto y entonces lo que ha hecho el el régimen de la ocupación es arrasar con todos los bosques con todas las plantas y llevar plantaciones europeas que justamente esto nos está ocasionando un problema porque los olivos además de proveer este comida y y apoyo económico a las familias palestinas pues de alguna forma ayudaba a sostener los aires calientes que llegan a europa a través del mediterráneo entonces por eso se entienden estas olas de calor tan fuerte en en europa pero bueno entonces al decir que no había no había vegetación desarrollaron un sistema por goteos a tuberías en en los noventas noventas no es cierto no no tiene mucho no tiene mucho perdón que que a través de la campaña de boicot lo que hicieron fue vender el 80 por ciento de las acciones una empresa mexicana que se llama mexichen pero se cambió el nombre a orvia para escucharse como más este más nice compró esas acciones pero neta fin vende las acciones pero no vende este las patentes ni 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 las futuros desarrollos tecnológicos entonces como quien dice orvia es solamente la imagen pero aún así de este está ayudando a legitimar todo este robo de agua todo este ataque se podría decir ecocidio a la vegetación palestina y pues es la forma en la que ha estado ayudando está cañón y va bastante 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 y antes de que de que se vuelva a pasar es muy importante que que el bds siga siendo difundido en este caso nuestro país que todavía sigue siendo muy muy distante a lo que pasa allá pero que también impacta en esta parte del mundo y la pregunta en este caso sería o consulta como se quiera ver cuáles son las redes sociales o las páginas a través de las cuales la la sociedad puede enterarse de deberes méxico bueno pues principalmente hacerles una invitación para que entren a la página del bds mudben punto net ahí ya hay una ya tenemos una versión en español para que se vayan enterando pues de las campañas que van surgiendo este de cómo se pueden vincular de cómo pueden involucrarse más hay otra página que se llama who profits que está esta página se me hace muy importante porque tú puedes checar ya como que de una forma una forma más este a fondo cuál es la complicidad que tienen estas empresas o sea tú escribes no sé cemex no y te saca informes de en qué momento cuánto estuvieron aportando en qué zonas tenían estas este fábricas de dónde estaban extrayendo el material no entonces lo que justamente lo que estábamos comentando en la ponencia de investigar y planificar no entonces de ahí pueden sacar todo ese material viene en inglés y pues ya no es la siempre hacemos este llamado de apoyen a sus luchas luchas locales y y movimientos locales y pues la invitación es que sigan la página de bds méxico porque también estamos llevando estas campañas hacia lo local hacia nuestras formas y nuestros tiempos y nuestros contextos sí desde luego y en redes sociales cómo cómo puede encontrarse bds méxico así en instagram en instagram es bds guión bajo méxico en x es méxico bds y en facebook estamos como bds méxico ah muy bien muchas gracias yo yo diría que que si si no tiene ningún problema las pongas aquí en el en el chat para que aparezcan en pantalla y quienes quieran y puedan accedan a a las páginas que nos dices y sea un poco más fácil para seguir pues difundiendo todo lo que lo que hacen y para para ir cerrando hace algunos meses el doctor jorge ramos tolosa de valencia publicó un artículo titulado el principio del fin del régimen colonial israelí y en ese artículo el profesor valenciano presentaba algunos puntos algunos puntos algunos argumentos datos en los que él considera son indicativos de que el proyecto sionista israelí es más insostenible que nunca y algo que me pareció muy interesante es el punto que dedicó al desastre económico y a los éxitos precisamente del del bds en el mundo él decía que el régimen de apartheid israelí así como otros regímenes de este tipo el caso más conocido de sudáfrica pues buscan proporcionar estabilidad y seguridad a su ciudadanía privilegiada judía a través de las inversiones capitalistas pero en los últimos años y particularmente desde el comienzo del genocidio en 2023 israel ha tenido como como él dijo graves problemas para garantizar esa solidez y sostenibilidad demográfica y económica esto en el en el transcurso del tiempo pues es difícil de mantener y se vuelve insostenible entonces él presentó una serie de datos muy muy interesantes por ejemplo el buró central de estadísticas israelí anunció en octubre de 2023 que el PIB de israel había caído un 21% en el último trimestre del año pasado o por ejemplo otro dato los primeros 16 días desde el 7 de octubre el shekel israelí había caído a su punto más bajo desde 2018 y además el banco de israel anunció que iba a vender 30 mil millones de dólares en reservas para detener el colapso lo que nos comentabas de de pues los palestinos 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 palestines palestines que que trabajan jornadas extenuantes mal pagadas tras el comienzo del genocidio pues muchas de estas personas de gaza que se trasladaban a cisjordania o a otras partes de de palestina ocupada pues comenzaron a dejar de ir entonces la ausencia de trabajadores en noviembre de 2023 le costó a israel 600 millones de dólares a la semana entre muchos otros datos y datos y datos que que el profesor nos da y en los que pues apunta que de mantenerse esta situación pues tarde o temprano el el proyecto sionista va a colapsar porque necesita de estabilidad económica para para la sociedad privilegiada en el apartheid y pues él apunta como otros profesores el caso de del del palestino hay dar eight que tarde o temprano si esto sucede pues el sionismo va va a caer y un caso ya con esto termino me pareció sí sí a claro claro sí no había escuchado bien y el último ejemplo que quiero mencionar que no es el el único ya mencioné varios de los que cita el profesor el caso de de intel hay que recordar que pues intel es un gigante informático y bueno hay en 2022 las exportaciones de intel israel supusieron casi un 2% del total del PIB de ese país en 2023 la empresa silicon valley anunció que pues intel e intel EU y sus aliados pretendían ampliar su fábrica de microchips en israel para superar esta dependencia estratégica de de asia principalmente en el caso de de china de taiwán que son los principales fabricantes lo cual iba a hacer que la inversión extranjera al menos en este rubro en israel aumentar a un nivel histórico pero en marzo de 2024 precisamente el BDS publicó un comunicado de prensa en el que decía que iba a lanzar una nueva campaña contra Intel y tres meses más tarde, en junio de este año BDS anunció que Intel iba a paralizar su inversión multimillonaria y declararon que esta era la mayor victoria BDS hasta la fecha y un ejemplo de que la presión del BDS funciona. Entonces, en pocas palabras y juntando también lo que nos decías en tu exposición pues el BDS es no solo una alternativa sino el movimiento que tiene que seguirse llevando a cabo porque como bien nos comentaste hay muchos boicots el caso del boicot a Sudáfrica fue exitoso y fue una de las razones clave que detonó la caída del sionismo considero que el apartheid el apartheid, perdón y considero que pues la continuidad del movimiento BDS en el mundo en este caso en México puede ser clave para que así como cayó el apartheid en Sudáfrica caiga el apartheid en Israel y en Palestina para que Palestina sea libre y algo que había mencionado alguna vez Marcela Álvarez ella es de Puebla es también doctora en relaciones internacionales ella alguna vez en una charla haciendo esta comparación ¿no? de el boicot que se llevó contra el apartheid sudafricano con el boicot que se está aplicando ahora contra el régimen israelí y como hemos aprendido bastante ¿no? de cómo llevaron las campañas de cómo hicieron los llamados y también de cómo se llevó todo este proceso de presión pero lo curioso es y también lo dice el BDS ¿no? o sea el movimiento de BDS no va a terminar con el apartheid con el genocidio con la ocupación o sea el BDS es una herramienta para que los israelíes al igual que los sudafricanos este digo las personas en Sudáfrica que estaban o sea que porque es obvio que viven en una burbuja ¿no? o sea una burbuja de privilegio de hecho las colonias ilegales están diseñadas de forma que ellos no están viendo los campamentos de refugiados no ven los checkpoints no ven los retenes entonces como viven en esta burbuja toda esta presión al igual que en el boicot que se llevó contra el apartheid sudafricano va a hacer que la población voltee y se cuestione o sea ¿por qué nos están boicoteando? ¿por qué nos están haciendo esto? ¿por qué nos están señalando de esta manera? ¿no? y que de alguna forma ya volteen realmente a lo que es la ocupación sobre Palestina y que ellos mismos desmantelen pues todo esto ¿no? y se está viendo porque hay personas que se están negando a hacer el servicio hay personas israelíes que se están involucrando en los movimientos antimilitaristas y pro-palestinos hay israelíes que ya se están yendo de Israel porque ellos no quieren ser parte de esto entonces pues esto al final pues sí va a llevar una cadenita y también por ejemplo lo que comentabas con Intel de que es una de las grandes victorias que hemos tenido como movimiento también es una advertencia de lo que le puede pasar a las demás empresas si siguen pues si siguen financiando si siguen siendo cómplices entonces eso es lo que hace el BDS es un llamado de atención de sabes que tú no sé CEMEX estás dando este todo este material pues nosotros te vamos a aplicar un boicot vas a tener pérdidas y pues supongamos no sé si has visto las noticias de Starbucks McDonald's están teniendo estas pérdidas pues también es como una advertencia a otras empresas que esto es lo que les puede pasar si siguen apoyando todo este genocidio sí sí de acuerdo y pues es es parte de de nuestra obligación yo diría moral humana de como seres humanos de de sumarnos de participar de este tipo de presión porque como bien dices el el boicot las desinversiones las sanciones son una herramienta para para presionar y que nuestros gobiernos que nuestras instituciones educativas de todo tipo hagan lo que dicen que van a hacer que se supone que tienen que hacer y que lamentablemente no no hacen entonces pues sí muy muy necesaria esta esta acción de nueva cuenta Ana te agradezco mucho por por tu presentación la cual pues vamos a tener en el canal de YouTube coordenadas para que para que pueda ser consultada en cualquier momento y seguramente pues también tendrá su difusión a través de los de los canales de BDS muchas gracias no no al contrario muchas gracias a ti nos vemos muy pronto la siguiente semana con nuestra siguiente clase esperemos que que se la pasen muy bien nos vemos muy bien